Podremos craftear botas super OP con las cuales tendremos habilidades únicas como detener el tiempo, saltar muy alto y hasta transformar todo en bloques super OP Podremos pasarnos Minecraft, vamos a averiguarlo Comenzamos apareciendo aquí en nuestra nueva aventura Conseguimos madera y minamos un poco de piedra Y ahora crafteamos nuestras herramientas de piedra Y para craftear las primeras botas super OP necesitaremos un poco de cuero Y acá encontramos la aldea y vacas Consigamos ese cuero También hay golems de oro en la aldea Y allá hay otro Y a ver que hay en ese cofre Dos esmeraldas Nos van a servir para las primeras botas super OP Vamos a craftearlas Llegó el momento de craftear las primeras botas super OP Para eso en la mesa de crafteo ponemos dos esmeraldas y dos bloques de heno Y en el centro colocamos un filete y obtenemos las botas de corazones Ya se hizo de noche pero al parecer los golems se están alterando No puede ser ¿Qué es todo eso? Es una invasión zombie de aldeanos ¿Qué? También tienen arañas No puede ser están viniendo solo los guardianes Acá están viniendo más guardianes goles ¡Ay! Están viniendo rápido ¿Qué? No puede ser los zombies arañas están atacando bien rápido ¡Ay! También me están atacando a mí ¡No, no, no! Rápido botas de curación ¿Qué? No sabía que las botas de curación también me curan Los goles me están ayudando ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡No, no, no, no! Me están dejando poca vida ¡Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate! ¡Wow! Me curan mucho estas botas Botas de curación, botas de curación ¡Cúrate rápido, cúrate rápido que tengo poca vida! Usamos la espada Y así de rápido hemos acabado con todos los guardianes de las botas Y ahora sí podemos dormir aquí Un nuevo día y para craftear las siguientes botas Nos vamos al desierto tal que así Con la mesa de crafteo hacemos el cambiador de habilidades de botas Y ahora sí con eso iremos a la pirámide para craftear las botas de TNT Y veamos que hay en los cofres oro Una manzana de noche encantada y dos diamantes ¡No puede ser! Tomamos la TNT Nos hace falta un poco más de cuero así que vamos a tomarlo Conseguimos el cuero Y ahora sí con la mesa de crafteo nos hacemos las siguientes botas de cuero Y con mucha dinamita alrededor obtenemos ¿Qué es esto? Las botas de TNT Esto nos servirá para conseguir comida ¿Qué? ¡Lo lanza! ¡No puede ser! ¡Apareció un planeta de TNT! Creo que tenemos que hacer algo con nuestras botas de TNT Así que vamos a subir Talamos esto Llegó el momento de subir tal que así No puede ser, ya estoy subiendo y hay mucha TNT aquí Vean todo esto, estoy en el planeta de TNT Y con las botas de TNT y el mechero ese, planeta de TNT Está... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Qué es mucha TNT! ¡Corran! ¡No, bien todo esto es una lluvia de TNT! ¡Corre, corre, 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 corre rápido! Creo que sí, podemos conseguir muchos bloques Ya ha llegado el momento de craftear las siguientes botas super OP Para eso ponemos la mesa de crafteo Y hacemos un pico de hierro Y con el pico de hierro Y unos cuantos de pólvora alrededor Ahora obtenemos... ¡Las botas de minería! Vamos a ver qué es lo que podemos hacer tal que así ¡Tien! Con las botas podemos romper los bloques muy fáciles ¡Vean esto! Minamos muy rápido con estas botas ¡Eso significa que tendremos que ir a la mina tal que así! Rápido, mina, 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 mina Pero si ¿dónde estoy lleno? ¿Si ¿dónde estoy lleno? Y allá arriba hay un mineshaft ¡Vamos para allá! ¡Ay, no puede ser, ok! ¡Corre! ¡Uy, casi! Lo bueno es que tenemos las botas de minería Ya somos full hierro Pero hay muchos mobs aquí ¿Qué es esto? ¡No puede ser! Los guardianes de las botas de hierro Están viniendo hacia mí Están viniendo que son full hierro ¡Me voy a comer la manzana dorada! ¡No puede ser! ¡Son más zombies! Están llegando más guardianes en las botas super OP ¡Pasamos las botas de minería para bajar y escapar! ¡Ay, pero aquí están viniendo también los guardianes! ¡Tengo que escapar de aquí! ¡No sé qué está pasando! ¡Uy, lo bueno que escapamos! Y ahora nos toca hacer las siguientes botas ¡Dos diamantes! ¡Nos sirven para las siguientes botas! Y también tendremos que conseguir un poco de caña Y creo que hay por aquí ¡Sí, allá veo caña! ¡Vamos a por ella! ¡La tomamos! Y ahora con la mesa de crafteo La ponemos Y con estos fuegos artificiales Y nos ponemos alrededor Y con las botas en el centro ¡Tenemos las botas de huevos artificiales! Y si las tomamos y nos la ponemos Vamos a ver qué es lo que hace al cambiar la habilidad ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Qué está pasando?! ¡Las botas me levantan mucho! Pero hay que tener mucho cuidado Para eso tenemos agua ¡Esperen un momento! Y si hacemos el water drop más super OP Con estas botas A ver... ¡Vamos a subir! Y ahora sí Llegó el momento de hacer el water drop más épico de todo Minecraft Y es que con las botas de huevos artificiales Nos podemos lanzar muy arriba Y luego... Creo que ya estoy cayendo ¡Sí, ya estoy cayendo! ¡Rápido! ¡Vamos a por ese water drop! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Wow! ¡Nos salió bien fácil! Y podemos hacer muchos water drop saltando ¡Esto es pan comido! Y ha llegado el momento de craftear las botas de diamante Para eso hacemos unas botas de oro Y con cuatro diamantes alrededor obtenemos... ¿Qué es esto? Las botas de diamante mejoradas super OP Vamos a ver qué es lo que pasa Colocaré unos cuantos de piedra por aquí Y ahora sí con la piedra que está pasando ¡No puede ser! ¡Vean esto! ¡Estoy mejorando todo! ¡Diamante! Con las botas que acabamos de craftear pudimos mejorar todo ¡No puede ser! ¡Vean! ¡Nederita también! ¡Eso está muy épico! ¡Vamos a mejorar todo! Llevo este diamante Este diamante ya también Y acá hay otro bloque de diamante Esto es mucho diamante, ¿vean chicos? Y también lo mejoro todo ¡Nederita! ¡Diamante se mejora nederita! Hacemos nuestro pico de diamante Y con él ahora sí nos llevamos también la nederita Y nos tocará ir por las siguientes botas Tomamos esta obsidiana Y en el neder conseguiremos los recursos para las siguientes botas super OP Así que vamos para allá Tomamos un poco de esto ¡Ay! ¡Ahí vienen los pelis! ¡Me están siguiendo! ¡Solo quería tomar esos bloques! También un poco de esto ¡Toma! ¡Ahí está! Y ahora sí regresemos a la superficie tal que hace Y llegó el momento de craftear otra de las botas super OP Para eso ponemos la mesa de crafteo Y con la lágrima de gas Y un ocelerra aquí Y una enderpearl Obtenemos ¡Las botas de teletransportación! Y con estas botas lo que podemos hacer es ¡Eh! ¡Nos podemos teletransportar! ¡Vean esto! Así podemos avanzar muy rápido ¡Picamos esto! ¡Conseguimos las varitas de blade! ¡Rompemos esto! ¡Entramos! Y aquí en el led llegó el momento de craftear las siguientes botas Y con el reloj Todos los ladrillos del neder obtenemos las botas del tiempo Y ahora con estas botas del tiempo lo que podemos hacer es ¡Eh! Todos los enermans se han detenido ¡Vean esto! Los enermans no se están moviendo Y eso está muy raro ¡Miren! Esto nos servirá para evitar a los enermans Pero eso no es todo Ya que ahora craftearemos las botas más super OP Con el aliento del dragón ¡Enermans detente! Y así con todos los enermans detenidos Y la mesa de crafteo con el aliento del dragón Y dos de esta obsidiana Y dos acá ¡¿Qué?! ¡Son las botas del dragón! Y si nos las ponemos ¡Vean esto! ¡Tengo un espacio super OP del dragón! ¡Y ahora sí dragón! ¡Ha llegado el momento de derrotarte! ¡Ganamos! ¡Las botas estaban muy épicas! ¡No te olvides de dejar tu like y suscribirte para hacer un millón!